¡Eh, tú! Tienes que sacarme de aquí. La llave tiene que andar por aquí cerca. Probablemente esté en la sala donde duerme el jefe. Ten cuidado, por favor. Ten cuidado. No hablan demasiado. Solo les gusta matar, ¿comprendes? No te descuides o acabarás aquí también. Gracias. Aún no hemos terminado, ¿verdad? Sé que más águilas de sangre invadirán pronto este lugar. Y rápido. Escucha. Tengo que pedirte otra cosa antes de largarnos de aquí. Tienen mis pertenencias. Mi bolsa. Está llena de señales de radio, contactos, mapas... Y varias notas que tomé para destruir a estos cabrones de una vez por todas. También contiene algunos de mis efectos personales. Un boceto del bar que me gustaría abrir algún día. Cuando las cosas se calmen. Objetivos, ¿sabes? Yo los distraeré mientras tú te largas de este agujero. Ya sabes cómo va esto, ¿no? ¡Ah! ¡Ah!